Polémica y debate sigue generando la noticia del caso de la mujer que atropelló con su vehículo a dos hombres y en el cual uno habría muerto, este, un joven de 16 años, quien al parecer, según el reporte de las autoridades, será el presunto delincuente que le intentó hurtar el celular a la joven. Las autoridades aseguraron que las pruebas que tienen darían que estas dos personas serían conocidas y por ende habrían participado de este acto delictivo, pero por su parte la familia del joven de 16 años asegura que este joven no tenía nada que ver con el hurto y aseguraron que tienen como demostrar que este joven se dedicaba al mototaxismo en la ladera de Cali. Según la madre del menor, este joven a esa hora prestaba el servicio a un menor de edad que era transportado a una institución educativa del lugar. La madre del joven aseguró que tiene varios testigos que pueden dar fe de lo sucedido. Por ahora, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali aseguró que todo es materia de investigación. Asimismo, se confirmó que la Fiscalía está investigando a la mujer como indiciada en un homicidio culposo en el accidente de tránsito en donde dio muerte al joven de 16 años. La mujer sería judicializada por ese delito, pero según algunos abogados penalistas aseguran que la mujer podría ser absuelta porque procedió en defensa propia. Gracias. Gracias.